No te echaba tanto de menos. Te juro que lo primero que hice fue a ti nada llamarte, pero después me arrepentí. Es que yo hubiera estado ahí contigo. Soy una imbécil. Viste que estás insoportable, weona. Sí sé, te lo juro nunca más. ¿Ya? Ay, te juro que nunca me hayan humillado tanto, Cristi. Ya, pero Rafael es así. Tú sabes que de repente se hace como el duro, el choro, el... Puta, pero ni siquiera me dejó patear el lopo, weona. Ay, que me da rabia. Bueno, pero un montón de veces ustedes se han peleado y después se arreglan. Ay, loca, no vuelvo ni cagando con ese juegón. Obvio que no. Ni cagando volvís con un tipo como ese. Porque ninguna amiga nuestra se va a arrastrar por un tipo que no la merece. ¿Qué onda? Chiquilla, sí. Oye, le preparaste un tecito, regaloneaste a la Susy, mira cómo la dejó ese estúpido. O sea, espérate que me encuentre con ese velotudo. Mira que le voy a cantar un par de verdades. Sí, cuando las Faby las canta, las canta Clarita, ¿cierto? Hombre, por eso mamó esta huevona. Sí. ¿Y cómo supieron que estábamos acá? ¿Tuvo lo menos dijo? Sí. ¿Álvaro? Sí, a mí me anduvo como retando un poco. Me dijo, qué onda, cómo están pendejas, cómo están peleando. Te juro, no me lo esperás. O sea, son más patos los hombres. Nos peleamos nosotros, resulta que se enojan ellos. Yo me pregunto, ¿cuánto le durará la soltería a la Susy? Ay, mucho huevona, mucho. Sí, porque si no, ¿quién nos va a sacar pícamos? ¿Quién nos va a decir que somos unas mamonas? ¿Quién nos va a decir que somos unas brujas? Ojo que se lo dice a ustedes, porque yo soy un pan de dios. Ay, la amo, huevona, te juro. Ay, no me dejen nunca más zona que usted emite aquí, caso es lo único que tengo. Pero obvio. Uy, pero si encuentro una pestaneta al ojo. Ay, llores, hace bien llorar, perfecto, papi. ¿Happy hour? Noche de chicas solamente. ¿Qué es? Noche de chicas. Se mueren, se mueren, se mueren, se mueren. Un pan de dios. Un pan de dios.